Recuerda aquellos días que vivimos tú y yo Tú sabes que yo vivo mal y solo para ti Hay muchos envidiosos que no quieren vivir Te voy a demostrar que lo que dicen no es así Y yo lucharé para que vuelvas junto a mí Y no encuentro que hacer bien sin tu cariño Me siento solo si no estás conmigo Ay, no puedo dormir, esta vida es un infierno Cada segundo me pasa, me desespero Y no encuentro que hacer bien sin tu cariño Me siento solo si no estás conmigo Ay, no puedo dormir, esta vida es un infierno Cada segundo me pasa, me desespero Me desespero Me desespero Ahora que no sabes si tú me quieres de verdad Si tu cariño es puro es verdadero La carta que te envío, la hiciste contestar Y yo con el temor que tienes otro Ay, mami, por favor, dame tan solo una señal Algo de ti, mi amor, una explicación Una razón para seguir viviendo Y no encuentro que hacer bien sin tu cariño Me siento solo si no estás conmigo Ay, no puedo dormir, esta vida es un infierno Cada segundo me pasa, me desespero Me desespero Me desespero Me desespero Y de nuevo le suigo otra vez Gabriel Brian Graham Porque ahora le llaman El desesperado Aquí es Vamos al sueño Con el cambio Y de nuevo El suigo Pero llegó con la sangre Oye esa cosa Dile, dile Dile, dile Oh, 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 oh Sí, 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 sí ¡Gracias!